Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagaline vamos a ver un nuevo episodio de un punchplug chicos así que nada vamos a saltarle entonces necesito entrenar, se va a acabar el día ah no está comenzando el día y tengo una pelea ahí vamos a parar el entrenamiento para entrenamiento no me deja parar el entrenamiento y me estoy gastando todo por nada por nada absolutamente nada entonces me gasté energía, no tengo comida ni siquiera así que me voy a hacer una pelea, tengo una pelea veamos, definitivamente espero que, o sea me va a pegar yo creo pero espero, pero, si puedo ganar algo de puntos, a la mierda, este tipo de ese ya llevo buenos capítulos de este juego y la verdad que que me falta mucho a la bahía algo gané, quedé hospitalizado, quedé con mi tema, perfecto, no puedo hacer nada pero necesito ese puntaje de todas maneras y así evito también, o sea, ganó, ganó puntos, es lo que estoy buscando realmente avanzar lo mayor posible ya no puedo trabajar más voy a irme acá, necesito llenar vía, de todas maneras la pelea es hoy día, pero voy a comprar esto así que voy a irme acá, luego lograr sacar algo de plana un negocio es bien duro así contra un tipo super feroz yo tengo que darle el respeto a Don y algún día me podría ser amigo, o amigo de él, o ser parte de la familia de Don tengo una pelea, como les dije, aquí está o sea, voy a comer algo porque no quiero entrar a esa pelea con poca vida, la verdad pues voy a dormir un poquito tengo tiempo, tengo tiempo y me recupero un poco más de mi de la vida, la verdad, porque estoy bastante cansado, o sea no creo que pase el día, así que voy a tirarme ahí nomás y espero poder ganarle no tengo toda mi vida completa pero pero, pero, podríamos ganarle, guau hemos partido bien ese combo es mortal, chicos ese combo realmente es mortal lo hizo Pérez en un santiamen en un santiamen o sea, en un santiamen jajajaja sin liar parece que voy a ganar definitivamente no estoy tanto duro, pero creo que sí sí lo hizo Trizan entonces tengo 18 puntos me inscribo y estoy 1, 2, 3, 4, 5 de la liga que no está nada mal estar quinto para mí es increíble así que nada, vamos a ver qué pasa voy a seguir entrenando porque obviamente nos va a tocar ahora que nos quiten entrenamiento así que si puedo aprovechar esto lo voy a hacer tengo algo comida también así que no sé si gastarme toda la energía en eso bajé mi fuerza un poco pero debería ganar más rápido igual la fuerza no voy a perder mi tiempo en... pero claro, el trabajo de don me podría realmente salvar la vida del don del mafioso jefe así que voy a irme a mi casa voy a comer porque no había guardado este sándwich porque no había guardado este sándwich y... me voy a ir al café a ver qué es lo que pasa ha estado si me lo que pasa si me querías ver yo trabajo bravo finalmente me voy a ir mi chico pues... o sea... por fin nos vemos mis chicos Hay un montón de rumores de ti. Hay un montón de rumores de ti. Y te daré una oportunidad que solo no puedes tener una vez en la vida. Pero habrá tiempo difícil y ni todo un hombre como yo. Debería trabajar para ti. Voy a hacer un entrenamiento y creo que tienes tu propiedad. Solo los mejores pueden trabajar conmigo. Solo puedes trabajar conmigo si completas la liga. Quiero participar en la gran pelea. Pero bueno, yo requiere meterme en la gran pelea. Entonces, necesito ganar una pelea. Eh... Esa es la última liga. No creo que sea... No sé dónde esté esa liga, la verdad, en serio. Espero... Que... Encontrarla, la verdad, porque... No me ha salido ninguna en el mapa. Puedo decirlo de esa forma. No voy a entrar a esa pelea porque estoy bien herido. Pero... Aquí hay cosas que no he completado, por ejemplo. Entonces... Hay cosas que no he completado aún. Debería completar, por ejemplo... Esto. Y el tema de las pociones. Pues voy a ir a ver acá donde... No sé si... Eh... Entonces... Yo no sé si... Apu, Apu el que me vende Pues ahí me dio una pieza especial Algo pasó Wow Entonces No me quise apagar y entramos en el tema de una pelea Genial Una tortuga ninja, un cocodrilo ninja Algo por el estilo Por ejemplo eso no lo había desbloqueado Entonces tengo que ir mirando también que es lo que me falta desbloquear Claro No, no me fijé Espero ganarle Esa es mi intención por lo menos Ya estamos Eso fue una buena pelea le dice Se dice que venga luego y a lo mejor a su hermano le gustaría ver conmigo Entonces Ya completé Aunque sea eso Pero Apu igual tiene otras cosas No sé, vamos a ver Es el que es la nueva pelea le dice Entonces Yo supongo que El móvil, así ya lo tengo Eso vale 20 Supongo que eso también es un pasivo Así que voy a dejarlo ahí Y después tengo que hacer eso Bueno, estoy un poco variando la verdad Y ahí tengo un Chinatown Tengo un lugar nuevo Creo que no compré comida Así que voy a tener que ir a comprar comida Y Apu no me ha dicho absolutamente nada O sea, no hay mayor conversación con él Más que la comida Debería haber una mayor conversación Porque me sale como si Como si tuviera algo más que hacer con él En el tema de las misiones Así que nada chicos, me voy a ir despediendo ya Ya saben, si ustedes se pueden acercar a la carrera Déjenme like su video Comenten abajo y saben que abajo me va a ver No lo firmen de inmediatamente Y chequen realmente si es lo que quieren para su canal o no Así que más que todo eso chicos Ya los veo en un próximo episodio Pero igual voy a entrenar un rato más Y vamos a probablemente ver esta pelea Que es la última De este episodio Mientras que entreno en un ratito Necesito esos puntos Así que no Voy a entrenar Obviamente antes que se acabe el día Estoy entrenando todo un poco ahí Un consejo que les voy a dar antes de entrar a esta pelea Es que siempre lean todo Hablen con las personas Todo lo que pueden hablar Porque por ejemplo No sabía eso Y ahora Recién lo sé Es como que Digo bueno Debería haber leído De decirlo de alguna forma Y no No hablé con él Completamente Y recién me di cuenta Que hay una rama de misiones Que se pueden incumplir Entonces Podría ser la posibilidad De que le gane a este tipo Que me gano Hace un tiempo atrás creo Y al parecer si Le voy a ganar Y eso va a ser por el episodio De hoy Entonces No revisé mis skills Pero parece que si sirvió el tema De activar un poco El resto de cosas Así que nada chicos Hacer por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Los veo El próximo episodio De... Eh... ¡Fighting Club, please!